¿Has visto la campaña? Vamos a lo nuestro. ¿Has visto la campaña de Laruz, de redes sociales? No, no la he visto. ¿Qué ha hecho en los últimos días? Está maravillosa. Me encanta. Muy bien por estos señores de Laruz. Bueno, y de la agencia que lo está llevando. Tú sabes, los mexicanos y también los no mexicanos lo saben. Nada se compara con nuestra muy peculiar forma de hablar. Así es. Hablando entre modismos y palabras que... Albures. Sí, Albures, doble sentido, todo esto. Entonces, hay una nueva campaña para Laruz Latinoamérica, que lo están englobando con el hashtag que vivan las palabras mexicanas al aire. Entonces, digamos que no todos entenderían a la primera, si no eres mexicano, por supuesto, no todos entenderían a la primera palabras como chido, arrimón, pisto, malacopa, achicopalarse, etcétera, etcétera, etcétera. Como también entenderíamos muchas, por ejemplo, colombianas. Sí, claro. Y lo que estoy viendo, que ahorita lo vamos a seguir platicando, es que quien hizo esta campaña, obviamente yo siento mucho que es en el centro del país. ¿Sabes? O sea, porque sabemos las palabras también que hay en el norte, las palabras que hay en el sur, en el sureste. En Sonora tienen también... Sí, no, en Sonora, en Sonora, en Tijuana, los culichis, en Monterrey, en Tamaulipas. Esta campaña, o sea, yo viendo las palabras, porque ahorita vamos a ver las palabras, algunas, porque son 85 términos que ellos englobaron y describieron cada una de estas palabras. Yo las noto que están mucho en el centro del país. Pero bueno, a partir de agosto y por los próximos dos meses, habitantes de Monterrey, de Torreón, Nuevo Laredo, Mexicali, Guadalajara, Puebla, Querétaro y, por supuesto, la Ciudad de México, son 83, perdón. Se encontrarán con 83 términos con las explicaciones de las palabras que forman parte del lenguaje coloquial de los mexicanos. La agencia de publicidad que lo hizo es la agencia Montalvo, es quien está detrás de esta singular campaña. Y bueno, pues está ahí vinculado con otras campañas también muy exitosas. Yo me tomé la tarea, la verdad, no sé cuántas traigo, deben de ser como unas 20. Yo creo que sí nos alcanza el tiempo para verlas todas, pero ahí te va. Güero o güera. ¿Tú? Sí, no. Un güerillo menonilla. Nombre genérico para cualquier persona que camina dentro de un mercado. O si usted está en Veracruz y va a las nieves del güero güera, güera güera, 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 güero, sabrá que también ahí todos son güero güero, güera, ¿no? Las nieves de Veracruz son alrededor, a la vuelta del mercado de ahí, del centro de Veracruz. Los hot dogs del güero son también... Muy famosos. Sí, muy famosos. Bueno, a Chicopale. Cuando estás como dado al catre, así como que estás tristucho. Dice, mínimo estado depresivo. Muy bien. Mijo. Míxico con el apóstrofe, o sea, sí. Mijo. Mijo. Sí, completo. Eso se lo dices a cualquier persona que trabaje contigo, que te ayuda. Oye, Mijo. Presunción de paternidad de alguno de los amigos de la cuadra. O sea... Eso estuvo muy jalada. Yo, por ejemplo, muchos cuando jugábamos videojuegos, ¿no? Que siempre tienes ahí como a tu pareja de videojuegos, y siempre le estabas ganando, al menos en el fútbol, y siempre le decías que eres mi hijo. Entonces, a eso se refiere también, como a un cuate de la cuadra que lo traes de bajada, eres mi hijo. O sea, así. Luego, chunche. Cualquier fregadera. Artefacto sin importancia que, a veces, cobra importancia. Exactamente. Oye, y el chunche este para conectar la televisión. Tal cual. Báscula. Este está muy... Báscula. Báscula es cuando te dan una revisadita. Sí. Aquí te lo definen como robar. Punto. Cuidado con tu celular. Exactamente. Chaviza. La chaviza, hermano. Pues los jóvenes, ¿no? Juventud ante los ojos de alguien que ya no cuenta con ella. Ándale. Qué cruel es. Caguama. La caguama. Eso es... Dícese de cualquier cerveza que contenga litro y medio de líquido en su interior. Ah, va por ahí. Contenedor de cerveza que se comparte entre todos. No conocen a mis amigos, por supuesto, porque... Cada uno la suya. Claro. Tal cual. Queca. Una quesadilla con queso y sin él. Definición. Con queso y sin queso. Punto. Fin de la discusión. Payá. Igual, con el apóstrofe. Payá. Payá. Hágase payá. Para donde te pidan amablemente que te muevas. Váste pa' allá. Guarro. Guarro. Puede ser un escolta o puede ser también un tipo que no se baña. Se dice de la persona vulgar con poco tacto. Ok. Así es como lo están definiendo ellos. Es un guarro. Exclusiva. No, pues aquí sí me... Zona que es solo para mujeres y niños. Repito, solo para mujeres y niños. Ok. Así está toda la definición. Catrín. Catrín que viene así como tú vestido. Muy Catrín, bien arregladito. Y que es hipster y que en el baño tiene sus cepillitos para lavar los brazos. Ah, ya, ya, ya. Eso no va a decir el diccionario. No. Ah, ok. Catrín. Hombre que viste con elegancia. Como la de Francia. Eso. Luego. La elegancia que viene de Francia. Rapidín. No voy a decir nada al respecto. Coito veloz. Coito veloz. Así dicen los de la luz, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada. Aquí entran como en el aspecto sexual, fíjate. Calambre. Un calambre. Es cuando en el fútbol tienes una falta repentina de potasio. Momento culminante del acto sexual. No. Ahorita. Es en este instante. No, bueno. Es que es el periodo de tiempo más indefinido que existe. Ahora mismo, coma, después, coma, nunca, coma, quién sabe. Exactamente. Lo definiste bien. Sí, sí. Cosa. Pues, cosa. ¿Me da cosa? Ajá. Miedo inexplicable a algo. Ah, mira. Chagüisle. Esta no estoy como tan de acuerdo, pero ahora no. Chagüisle. Ya te cayó el chagüisle. Yo también lo hubiera pensado así. Ellos nada más lo pusieron con una palabra que dice maldición. Entonces. Ya te cayó la maldición. Pues, sí. Yo también lo hubiera sido así. Este está así. Está todo junto, ¿eh? ¿Quién sabe cómo? Vale, madre. Sea. Bueno, pues, así es, ¿no? Definición. Cuando la gente es bien así. Chupar. Ingerir bebidas embriagantes. Alcoholizarse. Hacerlo responsablemente, por favor. Luego. Ya no tenemos tiempo. Esa última. Toques. Toques, toques. Cuando viene el señor de la cajita y te da un tubito que está conectado a la pila. Dice. Definición. Descarga eléctrica recibida voluntariamente. Sí, voluntariamente. Y así terminamos la sobremesa, señor. O sea, hay muchas más palabras, pero está muy divertido. Si quiere, búsquelo. Le digo, lo encuentra en la página de Larousse Latinoamérica y en su Facebook así está. Para que se dé una buena divertida. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.